¡Viva el Cáceres! ¡Viva el Cáceres! Hey, ¿sabías que la H suena? 2000 Con el Cáceres Como, como, hey Muchas gracias, la verdad es que muy muy satisfecho con el trabajo del equipo, veníamos de unas malas sensaciones en el entreno más anímicas que otra cosa después de el confinamiento de los jugadores el partido tan durísimo que fue contra contra coruña y hoy era un día muy importante era un día importante que teníamos que estar que el equipo tenía que estar preparado para una de las victorias que hasta el momento se me antojan más necesarias para seguir aspirando a obviamente lo que queremos la salvación y hacerlo desde la parte de arriba en la segunda fase y el equipo está excepcional yo creo que ni siquiera esos momentos de dudas ante la zona obviamente no la teníamos todo lo preparada que nos hubiese gustado pero ante la zona alguna situación en algún bloqueo pero el equipo se ha vuelto a reponer creo que ganar ante un excelente equipo como es oviedo que llevaba una racha de dos victorias el partido contra palencia que estuvo a punto de ganar y que además está realizando un baloncesto muy espectacular la verdad es que es para sentirse orgulloso del trabajo del equipo sí sí es una de las señas de identidad nosotros tenemos gente que tiene mucha facilidad para adoptar gente que puede hacerlo pero gente que también tiene que ayudarnos en defensa y creo que todos en líneas generales han hecho un trabajo excepcional siempre esperamos que fran y jorge lo hagan porque pueden hacerlo pero el trabajo de jeff y de debil ha sido espectacular no y bueno los interiores con arte haga creo que ha sido una defensa excelente de roland y sande ha habido momentos sobre todo el segundo y cuarto si no me equivoco que llevabais una ventaja de 20 puntos sí bueno al final no miras mucho el marcador de hecho me lo han dicho hace un momento a la máxima que habíamos tenido pero pero sí eso indica que el equipo sabe lo que lo que lo que quiere hacer como lo quiere hacer y aunque a veces todavía no falta esa consistencia creo que estamos en buena línea ya lo estábamos antes de o sea después del partido contra valladolid 26 días sin jugar se notan mucho este segundo partido creo que el equipo se ha visto un poquito más suelto un poquito más convencido de lo que tiene que hacer y con más confianza y ahora ya pensar el lugo que está a la vuelta de la esquina decía en rueda de prensa que este partido era importante y que la diferencia supondría un revulsivo también desde el punto de vista psicológico para los jugadores sí sí porque porque ellos vienen de tres derrotas consecutivas y eso quieras o no pesa porque lo que queremos es ganar lo que queremos es dar victorias y alegrías a nuestra afición que una vez más no ha podido venir y que espero que se haya sentido orgulloso de nosotros porque son vitales aunque no estén sé que cada uno en su casa lo habrá visto con mucha ilusión y era vital para que el equipo sí es el que el gino cogiendo confianza en sí mismo y confianza en todo lo que intentamos proponer desde el cuerpo técnico y una última pregunta os esperaba y bueno creo que al final se ha demostrado en ciertos momentos de partido de la calidad que tienen y el potencial que tienen si están donde están y están realizando realizando el juego que están haciendo es por algo pero bueno yo no voy a quitar méritos al equipo pero creo que la valoración es que el equipo ha estado excepcional ha sido excelente el trabajo de todos y cada uno de los jugadores y por supuesto del cuerpo técnico que en estos días tantos partidos tan seguidos trabaja muy mucho y muy duro